¡Aplausos! ¡Sí, señor! ¡Pare yo lo pueda así! ¡Aplausos! ¡Me conozco que soy con el Señor! ¡Es a llegar el sueño que se llama! ¡No es hoy! ¡Pare yo lo pueda así! ¡Es a llegar el sueño que se llama! ¡Señor! ¡No es hoy! ¡Me muero en mi corazón! ¡Es el seño de las urnas! ¡Suscríbete para que ibas y se lleves ¡A suerte! ¡A suerte! ¡No es hoy! En sus huertos En sus huertos Hay naranjales Líos de balsales Con sus seos Viva su Señor Sus valles Los vecinales Donde hagan los graves Sin ser Dios Entre los corazones En cuanto ya me despido, cantando este corrido, volvete, este sueño tan perecido, podemos nos pido, si señor.